Bueno, está en línea en este momento la defensora oficial Luba Lazarczuk. Esto tiene que ver con un caso que se publicó ayer. Tiene que ver con un hombre que pasó preso cuatro años y meses por matar a un ladrón en defensa propia. Se llama José Rodríguez, es tornero. Pero vamos a entender y saber mejor a partir de la conversación con Luba. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día. Hola, ¿qué tal? José Luis, buenos días. Bueno, cuéntenos un poquito cómo se hizo la construcción de esta historia que lleva a un hombre que hasta donde veo por lo publicado no tenía antecedentes hasta más de cuatro años preso. Sí, exactamente. José no tiene antecedentes ni nunca estuvo vinculado con ninguna causa penal. Aclaro esto porque técnicamente para nosotros tener antecedentes antecedentes es que una persona haya sido condenado. Y acá en el caso de José no solo no fue condenado, sino que no tenía ni una mancha en su legajo, sería. Claro. Sí. Bien. Y usted estuvo como defensor oficial al lado de él en un juicio por jurados. Exactamente, sí. Bueno, más o menos que cuento a vos. Sí, sí, por favor. La verdad es que sí, la defensora de él es la doctora Viviana Fernández, le habían fijado este juicio, se le superponía con otro designado anteriormente, entonces yo asumí la defensa de él 15 días antes desde la fecha de juicio. Y la verdad es que, bueno, con sorpresa también, ¿no? A pesar de los años que llevo haciendo esto, pude detectar estas cuestiones, ver que se trata de una persona pobre, una persona excluida, y que muchas veces en la provincia de Buenos Aires esa es la causa de que no sea considerado, ¿no? En igualdad, en sus derechos, en las mismas condiciones que otros. Es el jurado, ¿no? Finalmente el que hace justicia para estos hombres. Sí, indudablemente lo mejor que nos podría pasar en la provincia de Buenos Aires es que todo termine pasando en algún momento por juicio por jurados, ¿no? Porque yo me preguntaba cuando veía esto ayer, con el horror que me provoca, por ejemplo, en esa situación. Primero la conducta del fiscal que intervino, ¿no? Sí. Segundo, ¿dónde quedó el juez? ¿Dónde estaba el juez de garantías? Porque supone que el juez de garantías controla el proceso. En el control del proceso, en otras cosas, se tendrían que haber advertido las inconsistencias que en el desarrollo del juicio los jurados advirtieron y por lo tanto determinaron la inocencia. Sí. Una vez. Mirá, yo, en casos como estos, cuando una causa es de adjuicio, han intervenido varios fiscales, o sea, encima, no es que puede adjudicarse la responsabilidad si querés en un solo fiscal. Y la verdad que ha habido varios controles de operadores judiciales. Y un poco la idea, a ver, hoy en día uno tiene que ser consciente de lo que puede esperar, ¿no? Creo que los operadores judiciales, los profesionales, Feria, tienen limitaciones a la hora de ejercer debidamente su función, ¿no? Por el temor este de presión mediática, que se ventile y le hagan un pedido de juicio político. La realidad es esta. Entonces, de ahí que uno, la única ilusión que pueda mantener es la de ir a un jurado popular y obtener justicia en esa oportunidad nomás. No sé si fui clara con la idea que traje. No, sos clara, sí, sí, es una cosa que yo advierto ciertamente, digo, eso está por un lado y por otro lado está, esto corre por cuenta mía y a partir de mi experiencia, ¿no? Por el otro lado está la cuestión que tiene que ver con la falta de apego al rol, ¿no? La falta de compromiso con el rol. Yo estuve viendo que es una historia muy turbia, porque estamos hablando de dos delincuentes que van sobre una persona que había salido de su casa a hacer una compra de kiosco, que se abalanzan sobre él, que se defiende, que en el tironeo muere. El otro va y se junta con una funcionaria policial que es parienta suya. Exactamente. Y a partir de ahí construyen la historia y nadie revisa la historia adecuadamente. Y no lo escuchan tampoco nunca, tú defendiendo. Nadie. Técnicamente es así, acabas de describir más o menos cómo funciona el proceso penal. Nadie lo escucha, nadie está dispuesto a tomar una decisión que modifique el estatus quo y te dicen, bueno, no sé, fíjate, anda a juicio. Pero la realidad es que esta es la causa por la cual hoy el sistema judicial está tan deslegitimado, ¿no? Me salió detrás con la palabra, ¿sí? Sí. Este es el motivo por el que nadie cree en la justicia hoy. Si uno se para y consulta con transeúntes, con civiles comunes, la gente tiene una pésima opinión. Y el motivo es este, es que cada vez que toma conocimiento de algún suceso en el que haya intervención judicial, uno genera desilusión, ¿no? Porque nunca están a la altura de lo que uno razonablemente esperaría. ¿Y cómo está José Rodríguez después de pasar sin ningún antecedente penal, sin ser una persona que tuviera que ver con el mundo del crimen? Porque hay una cosa en la que me vas a ayudar, seguro. No es lo mismo ir en detención para alguien que está en el universo del crimen y que de alguna manera incorporó, aunque a uno le parezca un horror, a su vida la idea de que estar detrás de las rejas es parte del juego, a alguien que jamás se lo imaginó, padre de tres hijos, ¿no? Tremendo es eso. Sí, exacto. ¿Cómo se sobrevive a eso? Es tremendo. Y lo que pasa es que, es como lo mencionás, es sobrevivencia, supervivencia. Y en esos momentos, digamos, cada uno se sorprendería, ¿no?, de lo que es capaz de hacer o de las conductas que es capaz de incorporar solo para sobrevivir. Sí, uno, con el paso de los años de detención de personas trabajadoras que nunca se hubieran imaginado sobrevivir en un ámbito como ese, con el paso de los años casi que se vuelven y se comportan como desconocidos, adquieren un montón de hábitos y de costumbres propias del medio. No podrían sobrevivir de otra manera, José Luis. Bueno, se mimetizan o perecen, claro. Sí, tal cual. Decime, ¿vos sos hija de ucranianos? Mi papá, exactamente, sí. Ajá, ajá. ¿Y cómo viven tu papá, vos, la familia, todo el horror de lo que está pasando en Ucrania? Sí, es terrible, terrible. Realmente él está en contacto. Yo he tratado de aprender ucraniano, pero los idiomas no tengo demasiada facilidad. No, está muy conmovidos, dolidos, una tristeza en el alma, ¿no? Parece increíble que a esta altura del mundo sigan muriendo personas, en definitiva, ¿no? Porque ya a esta altura no tiene que ver con una cuestión de nacionalidad o ciudadanía. Yo lo veo desde la condición humana. Sí, sí, por supuesto. Son personas. Por supuesto, que es donde hay que mirarlo. Te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos has dedicado. Muchas gracias. Y gracias por tu trabajo, muy amable. Por favor, muchas gracias a vos, José Luis. Hasta luego. Lugaros Arzuc, defensor oficial. Ella tuvo que ponerse la camiseta pocos días antes para defender al tornero José Rodríguez de 30 años. Fue declarado no culpable por un jurado popular.